El silencio vuela otra vez, mientras juego con el fango de mis negros pies Toco rutinas de buena vida, aunque pensé que me parece mal, no me vale la vida Queda mucho tiempo, y camino para hacer un movimiento Si tú me quieres y me estás cansada, dímelo, puedo cambiar Una pizza que si no, tiene que dar un malo, tiene que ver todo si no me da sed Toco rutinas de buena vida, aunque pensé que saque a mi lado, no me ha dado Se lo hago de una misma mujer, no me gusta que no me pueda tener Tengo canciones que se retratan de los bolsillos, que van detrás de mí para no partir mi felicidad Tengo que ser los bolsillos que pasen bajo tu ombligo Donde las nubes van y los sueños son ciudades verdes Tengo que ser los bolsillos con suerte, que van detrás de mí, no me falta Y no me gusta que no me gusta ser los bolsillos, que van detrás de mí a mi madre, a la romantista que no estoy de a tu frente. Muchos semanas han perdido ya, los libros frutos de una torreta, y tu carita rebocando yo. Mi hija va a estar agosilada, y no me tomas de cuenta. Una pista que si no regalas, me guie bien o malo, y no sabía que ni te escucho en el astre, y de ti sin que salga mi loto, que yo no me acampar. Señor, todo es la misma fe, ya no me distrae bien, no me da tres, nene. Una pista que si no regalas, me guie bien o malo, y no sabía que ni te escucho en el astre, y de ti sin que salga mi loto, que yo no me acampar. Una pista que si no regalas, me guie bien o malo, y no sabía que ni te escucho en el astre, y de ti sin que salga mi loto, que yo no me acampar. Grazie, grazie.